El sábado 13 de abril de 1985, Queen brindaba su primer y único concierto con Freddie Mercury a la cabeza en Nueva Zelanda. En ese entonces la banda se encontraba en su pico de popularidad, llenando estadios en todo el globo y vendiendo millones de discos. También era blanco de muchísimas críticas, tanto por la homosexualidad de Freddie Mercury, como por su polémica presentación en Sun City, Sudáfrica, en octubre de 1984 durante pleno apartheid. En ese contexto arriba Queen a la ciudad de Auckland, donde 45.000 personas habían agotado las entradas del Mount Smart Stadium sin imaginar lo que ocurriría la noche del show. Debo aclarar que de ese recital no existen videos ni audios, solo fotos y declaraciones de los involucrados en el incidente. La historia comienza con Tom Hadley, cantante líder de la banda británica Spando Ballet, muy famosa en ese entonces gracias a su único hit, True. Ellos también se iban a presentar en Auckland por esos días, pero el show por alguna razón se canceló y Tony, al saber que Queen estaba en la ciudad, decidió contactar a Freddie Mercury, con quien tenía una cordial relación de amistad entre colegas. Mercury entonces lo invitó a presenciar la prueba de sonido en el estadio unas horas antes del show. Luego de la prueba, ambos quedan en encontrarse en el bar del hotel donde se alojaba Queen. Al ver ingresar a Tony, Freddie lo invita a tomar una copa, lo que Hadley acepta. Pero eso no quedó ahí, lo que siguió fue una botella de vodka por propuesta de Freddie, que ambos beben mientras charlan y ríen incoherencias. Finalmente se agrega una botella de Oporto Gran Reserva. La borrachera es inevitable y a Mercury no se le ocurre mejor idea que la de invitar a su amigo a cantar un tema en el show de la noche. Hadley le pregunta qué canción sería y Freddie responde, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, un cover de Elvis Presley que desde hace muchos años venían tocando en los conciertos de Queen. Tony le pide a Fred que le pase la letra, a lo que Mercury responde, no la recuerdo, pero no te hagas problema, la improvisaremos. Freddie entonces llama a la habitación del guitarrista Brian May y le comenta sobre la idea de que Tony Hadley pueda cantar con ellos Jailhouse Rock, cosa que a May le parece muy bien. Los dos cantantes continúan felices la ronda de festejos por un rato más hasta que llega la hora de partir para el estadio. Pero una terrible sorpresa se llevan los demás miembros de la banda, Roger Taylor, John Deacon y Brian May, cuando ven aparecer en camarines a un Freddie Mercury completamente borracho a tal punto que le era imposible vestirse solo. Taylor cuenta que era tal el estado de Freddie que se había calzado sus pantalones ajustados de cuero al revés. Dos asistentes entonces tuvieron que sostenerlo patas para arriba, tironeando de los pantalones hasta lograr quitárselos y volver a ponerlos en su lugar. Llega el momento de salir a escena y la banda se ve obligada a saltar al escenario con un Freddie que apenas se puede sostener en pie, ayudado por sus asistentes. Todo indicaba que lo que estaba por ocurrir era un verdadero desastre. El comienzo del show fue una locura. Acostumbrados a que Freddie siempre fue un excelente profesional y que sabía las letras y las canciones y las melodías a la perfección, los demás miembros de Queen no podían creer lo que estaba sucediendo ahora. Freddie estaba totalmente ido, cantaba fuera de tiempo, entraba cuando no tenía que entrar y cuando debía cantar permanecía callado. La banda desesperadamente intentaba disimular y unirse a Freddie, cosa que era imposible. El público obviamente notaba que algo raro estaba sucediendo. Se podían apreciar claramente las desafinaciones, los errores y baches y la falta de sincronización entre la voz y el resto de los instrumentos. En el comienzo de Somebody to Love, donde Freddie debe sentarse en el piano y tocar la intro, el cantante balbuceaba, sus manos tocaban cualquier nota y como si esto fuera poco, le comenzó a dar de cabezazos a las teclas del piano. Spike Edney, tecladista que solo participaba en Queen para los shows en vivo, cuenta sobre este concierto. Freddie improvisaba, se inventaba cosas, cantaba cosas absurdas y así estuvo toda la primera hora del concierto, a tal punto que los demás músicos temíamos que finalizara colapsando en pleno show. Pero infeliblemente de un tema a otro Freddie se recompuso y demostrando una tremenda fortaleza mental volvió en sí y logró unirse nuevamente a la banda brindando un descollante show como siempre solía ser. Todo pareció encauzarse hasta que llegó el turno de tocar Jailhouse Rock junto al artista invitado Tony Hadley quien aún estaba completamente ebrio. Y es en esta canción justo antes de finalizar el show donde se revivió gran parte del desastre del comienzo. Ni bien la banda comienza a tocar el tema Tony completamente confundido canta las estrofas del verso pero con un detalle se confundió de canción y lo que empezó a cantar era Tutti Frutti otro clásico de Elvis Presley. Freddie inmediatamente intenta tapar el error pero tampoco recordaba muy bien la letra. Brian May observaba a ambos azorado en plan de ¿Qué demonios es esto? pero los demás simplemente se partían de la risa. El show finaliza con Freddie arrojándose sobre las teclas del piano exclamando Dios mío estoy completamente borracho. Esta es la historia entonces del único concierto que Queen con Freddie Mercury realizó en Nueva Zelanda para 45.000 personas. Espero que te haya gustado para más historias de rock suscríbete a mi canal y no olvides que podés aprender guitarra al extremo con mis cursos de guitarra exclusivos ingresando a tusclasesdeguitarra.com la mayor escuela de guitarra online en español.